La interpretación de Mariela Esclavos y Humberto de Rochelle La personalización de Patricio Lino Los representantes organizados en la Cámara de Chávez Comenzarán en el primer respeto Sábado a las altas A la función de la primera titular Cien años de su nombre De Camil, Jans y Amarás Sábado a las altas 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 Anduve tanto, de tanto Queriendo cantarlo todo Pensando, siempre pensando Darle a la vida otro bordo Fue claro, nadie me supo Fui olvido para el olvido Viví sin fines de lucro Perdido entre los perdidos Estuve solo en el fondo Estuve solo, muy solo Volviendo el polvo, el polvo Rogando a Dios en su gloria Quise querer sin recato Quise querer sin recato Quise avanzar codo a codo Quise intentar mi retrato Quise ser lodo Quise ser lodo del lobo Fui en alma y en osamenca Un ignorado alfabeto Fui solo y a fin de cuentas Un bien guardado secreto Estuve solo y a fin de cuentas Estuve solo en el fondo Estuve solo, muy solo Poniendo el polvo Poniendo el polvo Poniendo el polvo Rolando a Dios en su gloria Estuve solo, muy solo Estuve solo en el fondo Estuve solo, tan solo Hasta que un día de pronto De pronto Estuve solo, muy solo Estuve solo, muy solo Aplausos